¿Ustedes creen que no se me den mi hermano? Cuidado que si quiere yo tengo inercia No pueden pararme que nada de que yo vengo Solo en el estilo que no es prepotencia Es cierto, el efecto se me parece al potencia Pero el efecto primario es tu presepilencia A ver tranquilo que no puedes conmigo No vengas a rimar si la respiración te mata Y no vas a poder conmigo La neta no eres rival, yo te vine a enseñar Como te dominan la instrumental ¿Te parece ese güey? Tranquilo Johnny Beltrán No se puede competir contra esta ramera No tiene nada respetable en su carrera No tiene un buen flow, sus rimas no son cerneras Lo único chido de tu persona es esa playera Pero yo respito a decir algo por la humanidad Regresemos a esta ballena encallada para el mar Son muy grandes, a mí no me da frío Viene de Guadalajara a bailar el jarabe tapatío Hermano no puedes pararme, yo te parto con mi Soplete, porque si te bailo el jarabe también llegan Machete, es cierto hermano Pero realmente sensato Tú eres el choque peruano en la región 4 En la región 4 tienes razones delirantes Mientras yo rapeo y contra ti soy gigante No eres honesto, conmigo no eres contrincante Viajaste tanto para morir aquí en un instante ¿Cuántos te pagan por decir esas estupideces? Nosotros somos gigantes, ustedes son pequeñeces Si eres una ballena, que al mar no regresen Pero Peter de Anguila, ¿a dónde verga pertenece? ¿Qué te pasa? 3, 2, 1, leto Muy buenos boys, pero hay chileneta que no me preocupan Tres comparaciones, pinches honey de payuca Además, miren su cara, qué pedo se va a hacer o no La carnita asada En serio, no traigo lo que tiene con buenas líneas No ponen para mí cada vez que yo vengo con esta tarima En serio, yo a él escupo rimas Yo soy este gordo y tú bueno, eres ya canrenalina Esa que te quiere hablar cuando yo vine a rimar Me siento que soy buen rival Y trae perforaciones carnal Y que crees que es el pedo que a mí me gusta perforar Carnita asada, pues vamos asando Pero pura tripa, la economía está fallando En comparaciones, pues vamos comparando Tú eres potencia versión, varita de merda Hago deporte, varita A mí no hago viaje en Barcelona, en Harry Potter Ok, sabes tú, yo soy Jack Tú como estigma con bronceado ultra plus Yo tengo todo lo que no pueden pararme Cada vez que yo vengo en mi ritmo No pueden pararme, que nada es que yo tengo todo lo que llamo son cataclismo Me falla la respiración, cierto amigo Pero si respira todo, pues no, ya no estaría así Ya no estaría, amigo Tienes rato, caballito, ahorita yo vengo matando Tú quieres decir un chingodidio Desde si parece que eres un campechano ¿Quieres rapear conmigo? Tienes cara de cacatúa Contigo creo que ninguna mujer actúa Chido por ti y por tu estupidez Mejor hablemos de la cara que tienes temer Parece un cadáver, ¿acaso no lo ves? Está pasado de verga tu disfraz de The Walking Dead Algo que baile, soy como un thriller Respiro aire, ey, tranquilo Algo que mueva, la noca tiene NKTP, aquí Sanfe y a Malucan Te voy a decir una cosa, mi hermano Si quieres, yo soy cabrón Algo me tengo, yo entro siempre en la improvisación De hecho, yo soy Michael Jackson, mamón Porque me lo acerco ante Kid If not my son Él tiene razón, dice que se siente todo un campeón Cuando dice que conmigo es novato No va a poder conmigo rima peor Yo también tengo la velocidad para decirte que eres un sol Aprende con tus pulmones Y luego rapeas mejor ¿Tus papás son primos o naciste autista? Te provocas y te parte la base conquista Me tiras que estás gordo encima de la pista Y ojete tú al de ser físico-culturista ¡No! ¡No! Me tiras a correr La Messina tura ¡No! ¡No! Yeah, yeah ¿Cómo veron este tilo? ¿Cómo veron este tilo? Con esta que rifa An Chico de respeto para la banda que viene de afuera